Y comienza el Daily Pues ahora si se le armó a mi Juan Carlos Osorio Porque dice que se va a bajar del barco Que no tiene lo suficiente Ah, es cierto Simple y sencillamente Juan Carlos Osorio Se nos va de la selección mexicana Bueno, eso dice Que posiblemente vuelve a firmar con ellos Si en Rusia les va muy bien Pero que si no, ya no va a renovar Atención porque en el América no todo es color de rosa A pesar de que están de super líderes Hoy hubo ahí una bronca entre Menés e Ibargüen Ya Miguel Herrera salió a aclarar que todo quedó ahí Y que todo está como siempre Bezos, Ibargüen y Menés Algunos culés están muy enojados Por el resultado que obtuvo contra Las Palmas Porque dicen que no, que si era mano Que un expulsado, que ese no era falta para penal Pero independientemente Logró el cometido Las Palmas Y celebraron ese fabuloso empate Como si hubiera sido a la final de la Champions Pero esto libera a Paquito Gémez Un poquito más de poder descender El City anda con todo Son super líderes Y hoy golearon 3 a 0 al Arsenal Y en Champions Tienen una gran ventaja contra el Basilea Y seguramente van a avanzar a cuartos de final De la Champions League Una cosa maravillosa Estética, bonita Algo que sí vale la pena decir Es esta nueva playera Que sacó el Madrid Conmemorativa a la Old School Padrinos Algo sensacional, muy bonito Obviamente este jersey No se va a utilizar Para que jueguen No sean así Muchos ya estaban diciendo Que se iba a jugar con ese No Padrinos Esta es de gala Hasta aquí El David ¡Wooow!